Hoy os enseñamos My Little Library, de la serie Grúfalo para bebés y niños de 0 a 3 años, de los autores Julia Donaldson y Alex Sheffield. Estos libros de cartón, de colores llamativos y brillantes con texto simple, son perfectos para los más pequeños de la casa. Aprenden inglés sobre colores, números y opuestos de la mano de nuestros personajes favoritos del bosque oscuro y profundo. Para los peques de 3 a 6 años, también os presentamos The Grúfalo, disponible en inglés y en español, que cuenta la historia de un pequeño ratón que sale a pasear por el bosque oscuro y profundo, cuando se encuentra con el Grúfalo, todo un clásico moderno. ¿Y ahora, os atrevéis a contar con el Grúfalo? 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6 8 9 9 10 11 12 15 12 12 13 13 15 16 16